La mitología es como un reflejo cósmico de la imaginación humana. Es el espejo donde los dioses danzan con los mortales, donde los mitos destilan verdades eternas. Y cada leyenda es una constelación que guía nuestras almas a través del vasto firmamento del conocimiento ancestral. En el umbral de la mitología romana emerge un relato intrigante que encapsula la complejidad de la formación de una sociedad. El rapto de las Sabinas es un episodio que se inscribe en los primeros días de Roma. Corría el siglo VIII a.C. y Roma, una ciudad recién fundada, enfrentaba una creciente escasez de mujeres. En un acto audaz y desesperado, los romanos, liderados por el astuto Rómulo, decidieron tomar medidas drásticas para asegurar su continuidad. Organizaron los Juegos en honor a Neptuno, atrayendo a los Sabinos, una tribu ganadera vecina, con la promesa de esplendor y celebración. En el apogeo de la festividad, Rómulo dio la señal acordada. Los romanos se abalanzaron sobre las mujeres Sabinas, raptándolas en medio de la confusión y del caos. Este audaz acto de secuestro, sin embargo, no fue el final de la historia, más le marcó el comienzo de un drama tanto más complejo. Las mujeres Sabinas, lejos de someterse pasivamente a su destino, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Rodeadas por el fuego de la discordia entre sus parientes Sabinos y los recién formados lazos matrimoniales con los romanos, las mujeres se encontrarían en una crucijada emocional y política. El rapto de las Sabinas, en lugar de consolidar la hostilidad entre los dos pueblos, se transformó en una oportunidad para la diplomacia y para la negociación. La intervención valiente de Ersilia, una de las Sabinas y esposa de Rómulo, desempeñaría un papel crucial al abogar por la paz y por la reconciliación. El conflicto culminó en la denominada Paz de las Sabinas, un acuerdo que no solo puso fin a las hostilidades, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para Roma. La unión de las tribus sellada por matrimonios y compromisos sentó las bases para una sociedad más cohesionada y próspera. El rapto de las Sabinas, aunque inicialmente caracterizado por la violencia y la discordia, se transformó en una narrativa de reconciliación y de fundación. Este episodio mitológico ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo como un relato fascinante, sino también como una alegoría sobre las complejidades de la formación de una sociedad, donde los conflictos iniciales pueden dar paso a la colaboración y a la consistencia.